En el marco del arranque del mes contra el cáncer de mama, se realizaron en el Jardín Morelos desde las 10 de la mañana las actividades de un día al año hace la diferencia. El cáncer es curable si se detecta a tiempo, con la instalación de módulos de atención preventiva integrada, los cuales se encargan específicamente de realizar actividades de promoción de la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Carlos Aranzadonis, secretario de Salud en Michoacán, explicó que cada año a nivel mundial se detectan 1.500.000 casos de cáncer de mama, destacando que en 2012 tan solo en Michoacán se detectaron 447 casos, de los cuales 182 fueron fallecimientos, en 2013 fueron 468 con 163 decesos, mientras que de 2014 se han realizado 30.000 exploraciones y 14.500 mastografías, logrando un registro del 50% menos en muertes. Con información de Debbie Vega, Voz María Selvarela.